La semana pasada se cumplió un año del trágico sismo que causó muerte y destrucción en la capital y otras seis entidades federativas del país. Un movimiento telúrico de 7.1 grados que a 12 meses de distancia tiene todavía cientos de familias viviendo en las calles, bajo carpas y en condiciones infrahumanas. Hay personas que siguen esperando la ayuda del gobierno que en muchos de los casos no les ha llegado y en otros apenas les llegó a medias. Otros compatriotas viven en habitaciones que los expertos consideran de alto riesgo y que pueden venirse abajo con un mínimo movimiento telúrico. Es tiempo de que las autoridades rindan cuentas sobre la reconstrucción en todas las zonas afectadas del país y si hubo actos de corrupción que se castiga a los culpables. ¡Gracias!